El pasado 23 de julio se nombró el día internacional de Batman, el caballero de la noche, 75 años que disfrutamos de este maravilloso y más famoso superhéroe, vamos a ver. El caballero de la noche, el cruzado enmascarado, el murciélago, el mejor detective del mundo, si, tu sabes de quien te estamos hablando, Batman. Este mítico personaje es sin duda el superhéroe más famoso y más popular de todos. Ha logrado dominar todos los campos del entretenimiento, empezando con el cómic, pasando por la televisión, rompiéndola en el cine y haciendo de las suyas en los videojuegos. Ahora el hombre murciélago cumple 75 años y por esto Pika te trae un poco de su historia. Batman nació en 1939 de la mente de Bob Kane y su zapatero Bill Finger en la edición número 27 de Detective Comics titulada El caso del sindicato químico. Debajo de la máscara se esconde un excéntrico y multimillonario empresario llamado Bruce Wayne o Bruno Díaz como se lo conoce en Latinoamérica. Este personaje en su infancia es testigo del asesinato de sus padres y a raíz de esto decide dedicar su vida a combatir el crimen de Ciudad Gótica, una versión oscura de Nueva York. El éxito de este personaje se centra en dos cosas. Lo primero es que a diferencia de todos sus demás compañeros, él no es un superhombre, tampoco un extraterrestre superpoderoso o un mutante que lanza rayos lásers. Nada de esto. Batman es una persona como tú y como yo, con la diferencia de que tiene mucho pero muchísimo más dinero que tú y yo y también más disciplina. Lo segundo es que Batman es un personaje traumado, con conflictos morales e internos muy intensos y oscuros que terminan siendo mucho más interesantes que el conflicto que la Kriptonita le causa a Superman. Este universo también ha dado a luz a muchos de los villanos más interesantes de la ficción. Uno de ellos es el famoso Guasón o el Joker, un sujeto sádico, macabro y con un sentido del humor por demás oscuro, el archienemigo eterno de Batman. También está el Dos Caras, un fiscal de distrito que es desfigurado por un criminal. Bane, un misterioso mercenario fortalecido por drogas militares. El Espantapájaros, un psiquiatra que utiliza drogas para despertar tus peores temores. Y así la lista de personajes macabros sigue y sigue y parece no tener fin. Mucho de su éxito se debe a una serie de televisión de los 60 con Adam West como Batman. Esta serie dejó de lado el aspecto oscuro del personaje y resultó en un producto muy, pero muy cómico. Pero luego Batman vuelve a sus orígenes y ha sido uno de los primeros cómics que no eran aptos para niños, con historias como La Broma Asesina o El Asilo de Arkham, que profundizaron más aún en los conflictos internos tan oscuros de este personaje, revisando los rincones prohibidos de su mente, concluyendo que Batman está tan demente como cualquiera de sus enemigos. Luego terminó de romperla cuando entró al mundo del cine, con hasta el momento 7 películas que han recaudado cientos de miles de millones de dólares. Sin duda Batman ya es más que un cómic o un superhéroe. Batman es un ícono de la mitología moderna. Por eso, ¡Feliz cumpleaños en Capotado! Todos llevamos un Batman dentro de nosotros. No te olvides que Batman no tenía, no tiene superpoderes. Solamente mucho dinero y un oscuro pasado. La Feria Internacional del Libro cumple 19 años en La Paz City. Estrenando el campo ferial Chuquiago Marca, abre sus puertas del 30 de julio al 10 de agosto. Serán 12 días donde habrán 130 expositores, 190 actividades culturales y la presentación de al menos 80 libros nuevos. Invitamos a ti, sí a ti, a que participes ya que la entrada para niños y estudiantes de colegio es completamente gratuita. Y no te olvides que leer es como estar informado. Si estás en la promo y estudias en un colegio fiscal, prepárate. Porque a partir del jueves 31 de julio te entregarán las computadoras portátiles que te prometieron. Pero ojo, no podrás llevártela a tu casa, solo podrás usarla en tu col. Las 160 mil computadoras que serán entregadas en toda Bolivia hasta octubre, demanda al estado boliviano una inversión de alrededor de 20 millones de dólares. Así que cuídalas y sácales el mayor jugo posible. Nos fuimos hasta la flamante piscina olímpica aquí en la ciudad de La Paz en Alto Brajes para presenciar las jornadas de competencias de natación por las fiestas julianas donde los delfines aparentemente han arrasado con todo. Vamos a verlo. Inter Club es para el aniversario de La Paz, por las fiestas julianas. Es como un homenaje. Cada día hay diferentes pruebas, pero cada uno nada las pruebas que le corresponden. Voy a competir 200 libres, 50 espaldas, 50 pechos, 50 libres y 100 libres. Voy a nadar 50 metros libres. En libres 50 metros y también en 100, espaldas, pechos y relevo. Yo estoy un poco preocupado porque son contra Inter Club, creo que son mejor que yo. Un poco nerviosos. Yo estoy nervioso porque la piscina es de 50 metros y yo siempre he nadado en 25. Me siento nervioso. Club de Fines ya ganó 7 veces. Yo estoy en el Club de Fines. Somos del Club hípico. Hemos venido como independientes. A ganar. Pica te ubica. ¿Quién te ha dicho que la leche de vaca es totalmente perfecta y saludable? Pues ahora te vamos a contar algunos motivos por los cuales no es tan bueno tomar la leche. Por ejemplo, la leche tiene grandes cantidades de grasa y colesterol y su azúcar es difícil de digerir. Las hormonas de la leche animal ayudan a desarrollar acné en tu cara. ¡Sí, acné! Y también producen muchas alergias en los niños. Pero si lo que te preocupa es el calcio, hay otros alimentos para ello. Como las almendras, el brócoli, la avena y la chía. ¡Pica te ubica! Gracias por acompañarnos. Este es el final de Pica. Ya no va más. Se acabó. Se terminó. Eso es todo por hoy. Si te quedaste con ganas, puedes visitar nuestra página web www.pica.com.bo O esperar mañana al mediodía. Cuatro minutos de información. Y en la tarde, seis de la tarde, ocho minutos de información. Y el sábado media hora. Gracias. ¡Chu! Pica.